Hola, hortera. En este vídeo hablamos de las semillas en el compost y de cómo compostar malas hierbas. Si eres nuevo en el canal, decirte que en este canal hablamos de compostaje, hablamos de plantas bioindicadoras del suelo, diseño permacultura... Bueno, intento cubrir un poco temas que no se tocan mucho en otros canales. Suscríbete si te interesa el tema de este canal y sobre todo, si encuentras que los contenidos son interesantes, ayuda a difundirlos en tus redes sociales para que más gente se pueda beneficiar o aprovechar un poco lo que compartimos aquí. Sobre las malas hierbas en el compost y las semillas en el compost, verás en la mayoría de canales que te dicen que no tires malas hierbas en el compostaje. Porque entonces las semillas lo que harán es mezclarse con el compost y estarás sembrando semillas cuando repartas el compost en los cultivos. Y esto es cierto, no te están engañando, pero hay que decir algunas cosas al respecto. La primera es que no todas las semillas que hay en el compost son de malas hierbas. Si ya llevas tiempo haciendo huerto y haciendo compost, sabes que el tomate, por ejemplo, tiene una semilla que es muy perseverante. Otra semilla que también puede superar el proceso de compostaje es la del melón. La del tomate lo hemos vivido casi todo el mundo. Repartes el compost en los bancales, plantas lo que toque y te empiezan a aparecer tomates espontáneos. Hay gente que les coge cariño y no los quita. Yo soy implacable con ellos porque, fíjate, nos parece mal que crezcan malas hierbas, pero en cambio vamos a dejar que prospere un cultivo exigente y nutrientes como el tomate, que se hace muy grande y que puede llegar a ser un incordio según el bancal o el sitio donde lo hayas plantado. Pues se va a comer el surco de riego, va a ocupar mucho espacio, sencillamente porque no tenías aquel espacio preparado para tener tomate. Con lo cual tenemos que el tema de las semillas en el compost, lo vas a sufrir tanto si tienes malas hierbas, si vas a compostar malas hierbas, como si no. Entonces, llegados a este punto, yo te digo, si los nutrientes que las malas hierbas han usado para crecer los cogen del suelo, ¿no tiene sentido restituir estos nutrientes en el compost para ponerlos a disposición a través de los cultivos? Por otro lado, si haces el compostaje que supere 50 grados, ¿cómo se hace eso? 50 grados centígrados, ¿puede subir tanto? Sí, mírate el vídeo de compostaje-fermentación, porque yo lo explico y verás como mientras te lo explico hay un montón de compost que está humeando, está sacando humo porque está a una temperatura elevada, incluso ponemos el termómetro. O sea, que si haces el compostaje, un termocompostaje bien hecho, que suba más de 50 grados, puedes estar seguro que la mayoría, la inmensa mayoría de las semillas, de las malas hierbas, del tomate y del melón, se mueren en el proceso, con lo cual dejan de ser un problema. Pero puedes decirme, sí, claro, pero es que yo tal como hago el compost o tal como puedo hacerlo, no sube a más de 50 grados. Bueno, en este caso las semillas van a superar el proceso de compostaje y es cierto que cuando utilices este compost te vas a encontrar con que germinan todas, pero es que esto también tiene una solución muy sencilla, si no puedes hacer el compostaje por encima de 50 grados. Te lo explico. Esto que ves aquí son dos cajones de compost. Lo he hecho en cajones de compost porque es más sencillo para que lo veas. Yo lo que hago normalmente es que esparzo el compost, no lo pongo en cajones. Este lo voy a usar para plantel y claro, no me interesa que cuando tenga el plantel con las semillas que a mí me interesan, me empiece a brotar todo lo que haya en el compost, porque en el compost tiro todo, todo, todo. Entonces ya los he puesto expresamente encima de este bancal. Este bancal es el que utilicé para explicaros la falsa siembra, es otro vídeo que está en el canal. Y la falsa siembra os he explicado que es la forma más sencilla para no utilizar herbicidas en agricultura ecológica. Entonces lo que hacemos con el compost es exactamente lo mismo que con la falsa siembra. Yo en este caso lo he dispuesto en cajones, normalmente lo pondría esparcido en el bancal donde tengo que aportarlo y lo que hago es regar. Regar como si hubiera puesto semillas buenas, las semillas de ley, las que a mí me interesan. ¿Y qué va a pasar con las semillas de las malas hierbas y las de los tomates y los melones? Pues que van a germinar. Van a germinar, aquí lo veis, y con esta germinación, mira, esto es tomate, y con esta germinación todo el problema que puede representar aportar el compost con malas hierbas desaparece. ¿Por qué? Porque yo esto cuando lo remueva, todas estas malas hierbas que son muy tiernas y que ahora mismo son muy débiles porque acaban de germinar justo ahora, pues desaparecen. Desaparecen y minimizo el problema de las malas hierbas en el bancal y en el suelo. No tiene más secreto, ya veis que es fácil de hacer. Os dejo aquí el vídeo sobre la falsa siembra, os dejo un enlace a la lista de reproducción de compostaje y nos vemos en el próximo vídeo. Y mientras espero que hagas clic, bueno, coges del oficio.